Esta noche en Zona G hablaremos sobre los avances que existe actualmente en la investigación, diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer de mama. Acompáñame. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G. La sexualidad desde todas sus perspectivas, respuestas, terapias y conceptos con un solo fin. El placer. Zona G. Con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y hoy te invito a que entres a la zona, a esta zona de conocimiento, de la exploración, de la expansión también y de conciencia de nuestra sexualidad. Hoy hablaremos sobre los avances en la investigación sobre el cáncer de mama, en donde en los últimos años se ha observado un descenso importante en la mortalidad de esta patología debido precisamente a la toma de conciencia de la población, en el cual se ha podido diagnosticar y se ha podido tratar también y prevenir de manera oportuna. Así es que yo te invito a que me acompañes y que nos externes tus dudas, tus comentarios, tus opiniones. Nuestros teléfonos en cabina son el 3122-4200 y 3122-4266. También nos puede seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias, nuestra página web www.zona3.mx y nuestro WhatsApp 3318-807-641. Y bueno, para hablar de este tema, quiero agradecer su presencia aquí en el programa a la doctora Mariela Flores. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y también tiene una especialidad en reproducción humana. Mariela, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Qué gusto de verte. Encantado de estar aquí, gracias. Recién llegando de tu congreso de Iztapa sobre reproducción. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Muy interesante. Muchas cosas. La verdad es que en los últimos tres años que han sido, porque esto es anual, cada año se presenta el congreso, el mexicano de medicina reproductiva. Y en este año, fíjate, qué bueno que tocas el tema, porque le dio un giro repentino. Nadie esperábamos ese giro durante la educación médica continua sobre el uso de nutrientes, macro y micronutrientes para prevenir enfermedades y también para prevenir alteraciones espermáticas y alteraciones en la nutrición y sobre todo a nivel genético, ¿no? Es como un cambio de alimentos, de ejercicio, de comida saludable y que todo conlleva a un mejor estado de salud y obviamente a que se embaracen mucho más rápido estas pacientes. Estaremos hablando también de esta suplementación alimenticia a través de una nutrición celular mucho más efectiva. Es como una nanotecnología, ¿verdad? De extraer, por ejemplo, se habla mucho de magnesio, de todos, de muchos elementos, pues, que aportan estos alimentos que ya vienen diseñados para aumentar el consumo de ellos a través de la alimentación, pero en el cual durante, en la, ¿cómo te diré? En la fruta y en la verdura y en todo lo que consumimos no vienen estos elementos en la cantidad apropiada. Sí, ¿cómo no? Y que tiene que ver también con la expresión de los genes. Este se enfocó mucho en, sobre la expresión de los genes adecuados para que no lleven a la enfermedad y está interesante el tema porque hablando de lo que viene siendo el cáncer de mama, sabemos que hay un rubro de unas pacientes en la cual existen genes que pueden desencadenar cáncer de mama. Ok. Así es. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en aquellas pacientes donde sus antecedentes heredofamiliares, o sea, su mamá, su tía, su hermana, en fin, tuvieron esta patología, ¿no? Así es. Puedes tener el gen, sin embargo, si tú te nutres bien o te expones a cantidades importantes de estrógenos, etc., puedes evitar desarrollar o que este gen se exprese y dé la enfermedad. Bien. Hablaron también, me imagino, sobre el manejo y uso de los antioxidantes. Sí, así es. Todo lo que viene siendo antioxidantes, minerales, de los cuales no existen ya como tal en la alimentación, puedes suplirlos de manera externa. Y claro, y no existen en la alimentación porque cada vez los avances tecnológicos agropecuarios quieren que el jitomate crezca rápido, que crezca rápido, que crezca grande, para venderlo, para, entonces, lo fumigan también y eso está alterando la tierra de cultivo. Y entonces, pues, nuestros vegetales, nuestras frutas no tienen realmente los condimentos o los ingredientes, los nutrientes necesarios que necesitamos. Los tenemos que obtener, entonces, externamente de otra vía. De otra fuente, así es. Bien. Sí, se me hizo interesante que ahora había ahí tres lugares o tres campañas ahí de publicidad, de tres productos diferentes, de diferentes compañías, no farmacéuticas como tal, pero de que están implementando esto. Y era rarísimo encontrar eso en un congreso, ¿eh? Sí, cómo no. ¿Fue el doctor Efraín Pérez Peña? Sí, también. Ok. Muy bien, claro que sí. Él ha utilizado productos de suplementación alimenticia muy interesantes, con resultados muy interesantes. Sí, así es. Bien, muy bien. Me comentábamos y estábamos hablando antes de empezar el programa, que el descenso importante en la mortalidad de cáncer de mama, me decías, Mariela, es porque se está detectando oportunamente. Sí, así es. Yo creo que también la influencia de los medios de comunicación, la verdad, que estas campañas que han logrado hacer, difundir los beneficios de realizarse una mamografía oportunamente, esto ha cambiado también el panorama, porque ocupó las primeras causas de mortalidad en México, el cáncer de mama, igual que el cáncer cérvico-uterino, pasó a ser el primer lugar de muertes en la mujer mexicana, entonces, el cáncer de mama. Entonces, conforme se han venido haciendo estas campañas y se ha hecho ya de conocimiento de poblaciones que no tenían acceso a la tecnología y ahora les ponían sus módulos ahí, si has visto, no sé, los carritos de salud que existen en algunas comunidades y también en las zonas alejadas de aquí de Guadalajara, en donde se ponen cerca para que la gente acuda, ¿verdad? Si bien es cierto que hay muchas situaciones que la verdad debe de quitarse esa confusión la gente, esos mitos de que les hace más daño las radiaciones, el hacerse estudios. Oye, qué bueno que mencionas eso, porque sí, yo lo he oído y bueno, la gente queda sensibilizada, es decir, es que la cantidad de radiación que recibes en una mamografía es peor, entonces, no te la hagas, pues dices, oye, espérame, ¿qué tan cierto es esto? Vamos, tu punto de vista al respecto. Mira, ya ha cambiado mucho los mamógrafos, o sea, ya no expulsan tanta radiación, los nuevos mamógrafos están digitalizados y ya prácticamente están en desuso todos aquella tecnología que era la que se tenía en ese momento, ¿no?, y que diagnosticó muchos cánceres, pero en la actualidad ha avanzado también la ciencia conforme se han diseñado equipos en donde se expulsan menos radiación y en donde todo lo que viene siendo digitalizado nos ha permitido obtener de manera más rápida la imagen, por decirte. Antes, la gente le tenía pánico al apretón, ¿verdad?, también. Entonces, bueno, sigue siendo el mismo apretón, pero no el mismo tiempo al que se expone. Es mínimo, la verdad es, te estoy hablando de 10 segundos comprimida la mama, porque inmediatamente se va a una imagen en donde ya el radiólogo puede, de ahí de esa imagen, acercarla, amplificarla y de verle, hacerle muchas tomas. Ahora, también hay otra tecnología que se llama tomosíntesis y otra en 4D, en la cual ya no hay puntos ciegos, porque había, tú tomas de manera caudal y de manera sagital una mamografía, nada más bajo esos dos, esos dos conceptos, ¿no? Y ahora no, la tomosíntesis te saca en todos los ángulos, la mama la puede ver como hasta en 4D, en donde ya no se te escapa ninguna patología, por pequeña que sea. Es cierto que se han modificado los costos, ¿verdad? Pero por eso yo siempre insisto mucho en que acudan con su médico a revisión, porque ahí se empieza a detectar, si tú vas con tu médico cada año y te enseña la exploración y además él observa si son mamas de mucho cuidado, con mucha densidad, con muy fibrosas, entonces, ¿sabes qué? De acuerdo a tu edad, de acuerdo a este parámetro, te voy a hacer este estudio, ya sea un atomosíntesis o un ultrasonido 4D o Doppler o tan solo con la exploración y un ultrasonido 2D normal, puedes detectar muchas cosas desde ahí y ya solicitar algún otro estudio, pero desde ese punto, desde ese paso, partiendo de ahí, es importante pues que acudan a la consulta. Como siempre, ¿no? Y siempre se da ese consejo, acudir a su médico, si no tiene médico de cabecera, bueno, acudir con su ginecólogo o su ginecóloga para tener ese cuidado, ese chequeo, amiga, radioescucha, en el que vamos a seguir hablando después de este corte comercial con la doctora Mariela Flores, la importancia de acudir semestralmente o anualmente con el médico ginecólogo o ginecóloga para estar checando precisamente el que no vaya a haber problemas tanto en mama como en el cuello de la matriz. Vamos a una breve pausa comercial. ¿Tiene usted alguna pregunta, algún comentario sobre aspectos relacionados con la ginecología? Bueno, pues háblenos, 3122-4200, 3122-4266. También nuestro WhatsApp está a su disposición, 3318-87641. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos platicando aquí en Zona G con la doctora Mariela Flores sobre la consulta ginecológica, la importancia de tener esta prevención, ya que pues la mama es una glándula que tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver también con la maternidad, diría yo con la feminidad, ¿no Mariela? Porque la mama está en la mujer independientemente de sus ciclos reproductivos. En todas las demás hembras, en el mundo animal, las mamas aparecen única y exclusivamente en el ciclo reproductivo, cuando tienen a sus cachorros, entonces aparecen las mamas. Una vez que dejen de amamantar a sus cachorros, la mama desaparece. Y en la mujer no, en la mujer ahí está presente y esto nos habla de que es una glándula que también tiene que ver con su imagen, con su sexualidad, que tiene que ver con su expresión y tiene que ver también con el conocimiento de la misma. ¿Qué es, de qué se compone el tejido mamario? Como tú lo dices, es tejido glandular y contiene albiolos y tiene conductos mamarios que están revestidos de epitelio y grasa, además contiene grasa. Entonces, estos sobre todo tienen receptores para estrógenos, entonces sabemos que la glándula mamaria es el mayor receptáculo de estrógenos en el cuerpo. Tanto el útero, en el interior del útero que se llama endometrio, el que mes con mes se descama y sale con la sangre, es endometrio. Y en la mama contienen receptores para estrógenos, entonces es muy susceptible a las hormonas. Entonces vemos que hay ciclos en los cuales, o más bien la percepción de síntomas va de acuerdo al ciclo en que te encuentres. Y es muy importante porque sabemos que los tratamientos que llevan muchos estrógenos, pues el receptáculo para esos estrógenos es la mama. Entonces son mamas que tienden a la fibrosis, que hay que estarlas supervisando y que hay que estarlas explorando. Porque una descompensación hormonal en este epitelio de la mama, entonces puede favorecer a lesiones, por ejemplo, tumores, tumores benignos o malignos, pero puede favorecer. Es por eso que deben de ser de mucho cuidado. Y también recordar que hay beneficios, por ejemplo, el amamantar. Estamos ante un periodo en el cual no se producen estrógenos, ¿verdad? Entonces en el embarazo también están más estables el nivel hormonal. Y una vez que tienen al bebé, pues se convierten en productoras esos tubos o esos conductos mamarios, empiezan a segregar la leche y eso también evita que tengas estrógenos en el cuerpo. Y es como un periodo de reposo de esas células que siempre están en un cambio, se llama mitosis. Es un cambio celular continuo y no les das descanso. Entonces esos periodos de reposo son adecuados para el seno. Inclusive los anticonceptivos también tienen que tener un reposo, ¿no? Sí, también. Una persona que está tomando anticonceptivos, ¿por cuántos años sería lo recomendable que se usaran esos anticonceptivos? ¿Y por cuánto tiempo habría que descansar y usar otro método anticonceptivo? Lo ideal es que sea menos de cinco años. Hay muchos estudios que se enfocan que son tres años y que descanses o tomes otro tipo de prevención. ¿Que descanses por cuánto tiempo? Lo ideal son tres años y puedes descansar un periodo de un año y volver a retomarlo, ¿verdad? Y usar otro método anticonceptivo porque si no en ese año salen embarazadas. Sí. Es que el doctor me dijo que descansara, pues descansó, pero se portó muy activa en otra área y pues mire, ya llegó el bebé. Así es. Sí, se pueden utilizar también progestágenos porque los anticonceptivos son hormonales convencionales, están combinados de estrógenos y progesterona. Entonces también se puede utilizar solo anticonceptivos con puros progestágenos y está, por ejemplo, el implante que va junto aquí al brazo, al antebrazo y en la cara interna del brazo. Y hay otro que es el dispositivo intrauterino, en los cuales es solo cobre o emite otras partículas de oro y ese se aplica en forma como un dispositivo intrauterino o que va dentro de la matriz para que me entienda el público. Bien. Entonces, importante, amiga radioescucha, si usted, su familiar, alguien tiene o está usando hormonales orales, como son las píldoras anticonceptivas, es importante saber que se necesita un periodo en el que se detenga esa ingesta, más o menos que dure de tres a cinco años, menos de cinco años, ¿no? Pueden estar tomando partículas anticonceptivas y que haya un descanso alrededor de un año tomando otro o utilizando otro método anticonceptivo. Muy bien. Mariela, ¿cuáles vendrían a ser las causas del cáncer de seno? Pueden ser, te digo, el uso indiscriminado de estrógenos, aunque se necesita tener cierta predisposición genética. Pero el uso indiscriminado de estrógenos, el no amamantar, el no tener embarazos porque no tienes periodos de descanso, ser fumadora. Está bien demostrado que las personas fumadoras de más de cinco cigarros diarios tienen un riesgo elevado de cáncer de mama. Claro, eso es importante, ¿no? Porque cada vez vemos que, bueno, el uso del cigarro en hombres y en mujeres, pues es indiscriminado. Sí. ¿Por qué el tabaco puede aumentar la incidencia de cáncer de mama en la mujer? Pues se ha encontrado que favorece a una mitosis acelerada, o sea, que las células se desoblan de manera más importante. No se ha llegado a demostrar qué es, pero se ha asociado que las fumadoras tienen mayor incidencia. Mayor incidencia. Mayor incidencia. Bien, pues ahí está, es un llamado nuevamente, pues a dejar de fumar, ¿no? Así es. No tiene ningún caso y como dijo el doctor, o varios doctores, varios oncólogos, ¿no? El doctor Morgan en alguna ocasión que yo platiqué con él a través de los micrófonos de la radio decía el cáncer es una enfermedad que se compra, ¿no? Vas a la tienda de la esquina y estás comprando tu cáncer. Precisamente se refería a esta parte de los cigarrillos y cómo el tabaco, pues es una causa de cáncer y una agresión muy fuerte, ¿no? A lo que viene siendo distintos tipos de cáncer. No solamente el cáncer pulmonar o bucal, sino en este caso estamos hablando de un cáncer de mama. Sí. También el uso de, o más bien la alimentación inadecuada, ¿verdad? Que sabemos que hay muchísimos productos que tienen exceso de hormonas. Entonces, también el abuso de estos alimentos también puede favorecer. Son muchas condicionantes las que pueden detonar si tú ya tienes predisposición genética a desarrollar cáncer de mama. Correcto. Bien, para esto es importante entonces que haya este conocimiento del cuerpo, la superficie corporal y de las mamas de todas las mujeres. Sí, porque, pero mira, también esto es indistinto porque hay mujeres que tienen glándulas mamarias pequeñas, pero con tendencia a la fibrosis, porque se supone que las gorditas, obesas, que tienen más grasa, porque también la grasa produce estrógenos que pueda favorecer a más cáncer de mama, porque las tiene grandes, voluminosas, pero puede tener mayor tejido adiposo o graso que el tejido mamario. Ok. Entonces, pues esto, esto es variable, ¿no? Y aquí estamos hablando. Puede haber mamas muy pequeñas con mucha tendencia a la fibrosis. Y estamos hablando que entonces también el sobrepeso pudiera ser un factor negativo, predisponente. Sí. Interesante. Interesante porque, pues bueno, eso es uno de los puntos también que en nuestro país no vamos, estamos en unos honrosos primeros lugares respecto al sobrepeso y a la obesidad. El no embarazo. El no embarazo es otra causa. También es otra causa. Ajá. Porque constantemente estás ovulando, produciendo estrógenos, favoreciendo a que no, porque las mamas tienen que tener un periodo de reposo y la lactancia es uno de ellos. Ok. ¿Verdad? Entonces se incrementa el cáncer de mama en aquellas mujeres que no han tenido hijos. Bien. Eso es importante. Ya no lo habías explicado. Esa parte de que descanse de ese influjo hormonal. Hormonal. Así es. ¿No? Bien. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. ¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta? Aproveche la presencia de nuestra especialista en ginecología y obstetricia, la doctora Mariela Flores, aquí en Zona G. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina. Por WhatsApp nos puede mandar un mensaje al 3318-807641. Vamos a un corte comercial y regresamos. Tenemos participación del público. Mariela dice, ¿qué cuidados necesita una mujer de 39 años en su primer embarazo? No nos dice el mes de la gestación, ¿verdad? Eso sería importante. Sí, sabemos que una mujer después de los 37 años, le llamamos en etapas como alejadas, ¿no? De unas muy tempranas, edades como 18, 19 años, a edad avanzada de embarazo, ¿no? Entonces, el riesgo de desarrollar preeclampsia, riesgo de desarrollar diabetes, diabetes gestacional. Entonces, comer saludablemente y no sé en qué, como quedamos, no sabemos en qué edad gestacional está. Para mandarle a hacer, por ejemplo, por su edad, está el uso de marcadores cromosómicos ultrasonográficos. Es decir, antes de la catorceava semana, se solicita un estudio en donde se valora el hueso nasal, el hueso de la nariz, un espacio que está en la nuca, se llama traducencia nucal, el ductus venoso, que es cerca del corazón un ducto especial, y valorar también las arterias uterinas, que son las que irrigan todo el útero. Todo esto con la finalidad de detectar si tiene predisposición a un síndrome de Down, que ya desde esa etapa temprana ya podemos tener algunos marcadores que nos vayan indicando si este bebé va a tener Down o no. Y por otro lado, también hay marcadores muy importantes, como es la valoración de las arterias uterinas, que por su edad pudiera correr el riesgo a ella, por ser su primer embarazo, de desarrollar preeclampsia. Entonces, valorando estas arterias, también podemos dar un tratamiento tan sencillo como el ácido cetil salicílico, en pequeñas cantidades, que puedes prevenir la preeclampsia o ayudar a que no se desarrolle tan tempranamente del embarazo. ¿Qué es la preeclampsia? O que no sea tan grave. Es una elevación de la presión. De la presión arterial, ¿verdad? De la presión arterial, sí. Y se caracteriza también porque puede haber edema o que está hinchada y que esté tirando proteínas, perdiendo proteínas. Pero cuando esta está muy, una preeclampsia severa, pues corre riesgo la vida, tanto la madre como el feto. Ok. Y bueno, como siempre hemos dicho, que acuda a su consulta prenatal. Así es. O sea, que el médico cada vez que la cite, durante el primer trimestre, ¿cuántas veces hay que ir? En el primer trimestre vas a la semana 6, a la semana 10 y en la semana 13 o 14 para hacerse el otro escrutinio ultrasonográfico. Cada mes, ¿no? Son tres citas o cuatro. Son tres citas o cuatro dentro del primer trimestre. Sí. Muy bien, importante. Entonces, ahí está la respuesta de la doctora Mariela Flores. Ahora, Mariela, ya cuando se hace el diagnóstico, ¿cuál será el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento para estos tipos de, o diferentes tipos de cáncer de mama? Sí. Es bien importante hacer una historia clínica completa, viendo antecedentes familiares de cáncer de mama en alguna familiar directa y todas las cosas que estuvimos hablando, si ella tiene un factor de riesgo para desarrollar cáncer. ¿Sí? Entonces, y así poderla nosotros encasillar si es, puede ser una tumoración o puede ser un padecimiento benigno o si puede tener implicaciones de tipo maligno. ¿Sí? Por ejemplo, hay tumoraciones, como les mencionaba, que son quísticas dolorosas, móviles y que, pues, las diagnosticas como quistes benignos y puedes, y son quistes grandes, hasta se pueden aspirar en ese momento en el consultorio con una aguja y se aspira y se saca el líquido y se acabó el problema. ¿Verdad? O se le pueden dar algunos medicamentos que ayuden a que no se estén formando quistes. Se le habla de la nutrición y del apoyo quizá de vitamina E como antioxidante, pero si esta paciente tenemos una tumoración o que no se delimita si es una tumoración, pero es un pequeño abultamiento sospechoso y que además tiene antecedentes de que no tiene hijos, que estuvo expuesta a muchos estrógenos, etcétera. Entonces, le solicitas una mamografía independientemente de la edad que tenga. Estamos hablando que, porque dice, bueno, ¿hasta qué edad me puedo hacer una mamografía? Puedes tener 35 años y hacerte una mamografía si estás en riesgo o puedes tener 42 o 45 años y si estás en riesgo es más apropiado hacer una mamografía. Entonces, de ahí partimos si necesita algún otro estudio, por ejemplo, la tomosíntesis, si queremos ver la tumoración desde diferentes ángulos y catalogar. Y hay una clasificación que da, es B-RATS en los radiólogos, acerca de la mamografía. Entonces, dependiendo el grado, es lo que tú le puedes apoyar, ¿no? Si es un 2 o un 1, entonces le da seguimiento. Y puede ser mamografías anuales si está con riesgo. O pueden ser, alejarse un poquito más de año y medio, dos años, va a depender de qué encontremos. Y que siempre conserven su primera mamografía para hacer como ese estudio comparativo. Si ya estamos hablando de un B-RATS 3, 3A, 3B, hay que estarlas citando cada seis meses y evaluando. Pero si ya estamos hablando de un B-RATS 4 o un 5, que ya estamos ante una gran sospecha, una fuerte sospecha de un tumor que puede ser maligno, entonces se puede hacer una biopsia dirigida con, se llama trucut, una hoja de trucut, y aspirar y valorar al patólogo qué es, ¿verdad? Pero si ya estamos con una tumoración que nos da cambios muy, muy, muy sospechosos de cáncer, entonces puedes hacer una biopsia transoperatoria, identificando la tumoración y teniendo una biopsia ahí el patólogo. Entonces se envía la muestra inmediata al patólogo y entonces él reporta si es positiva o negativa y ya se hará lo pertinente. Por ejemplo, en últimos días hubo un caso de un B-RATS 5 en el cual se tocaba la tumoración, había cambios del pezón, ¿verdad? Estaba invertido un poco, pero la tumoración era de unos 3 centímetros, un poco móvil. En ese momento se envió al patólogo, dijo es positiva, se hizo mastectomía radical, incluso se quitaron todos los ganglios axilares. Y ella posiblemente sea candidata a quimio y radio. Bien. Bueno, toda esta explicación definitivamente es para saber, amigo y amiga de Radio Escucha, todos los avances que hay en medicina y lo que actualmente se cuenta con la medicina moderna respecto al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de todas las enfermedades. Y que, pues esto nos habla de la continua evolución en materia médica. Tenemos participación del público, dice, buenas noches, su programa tan rico y variado como siempre. Saludos para usted y la doctora. Mi nombre es Abraham. Entonces, si algunos alimentos ricos en estrógenos pueden aumentar la incidencia de cáncer junto con la predisposición genética, ¿se podría afirmar lo mismo para el cáncer de próstata? Carnes de res rica en clembuterol, lácteos, etcétera. Gracias. Gracias. Sí, así es. Sí, ¿verdad? Sí. Buena observación. Buena observación, sí, definitivamente. Porque pues todo lo que estamos comiendo ahorita está repercutiendo en nuestro cuerpo, doctora. Sí, y ya se recomienda que los hombres evalúen su próstata antes de los 40 años. Antes se aconsejaba que después de los 40, pero ya desde los 38 en adelante ya empezar con las revisiones. Así es. Y más porque ha cambiado mucho nuestra forma de alimentarnos. Nuestra forma de vivir, sí. Y aparte la próstata pues nos va a crecer a todos los hombres, querámoslo o no. Bien, tenemos otra llamada, dice, excelente programa, buenas noches. A mí hace tres años en el civil me hicieron un eco mamario y me dijeron que no me preocupara, que solo era fibrosis. Pero ahora lo que me preocupa es un gordito que tengo en mi axila. No me duele, solo me provoca alguna comezón. Tengo que hacerme algún estudio, tengo 38 años y no tengo bebés. Gracias. Ella específicamente puede ser candidata ya a una mamografía, aunque tenga 38 años. No necesariamente tiene que llegar a los 40. Ese gordito, como ella dice, generalmente estamos hablando de un tejido mamario accesorio. Sí, es tejido glandular en esa zona. Pero si sus mamas tienden a la fibrosis, es muy importante hacerse una mamografía. Bien, ok. Hola, escuchando el tema, ¿cómo saber si tengo predisposición genética cancerígena? Pues tiene que interrogar a la familia. Eso es lo más directo, ¿no? Sí, si hay tías por parte de la línea materna, tías, abuelitas o hermanas con alguna enfermedad mamaria, aunque sea fibrosis, aunque no sea bien determinado un tumor mamario canceroso, pero que haya antecedentes en la familia de fibrosis, sí debe de investigarse por la línea materna. Bien, y antes de finalizar nuevamente, hacer énfasis en esta duda de que surge en la población en que la mamografía pueda ser dañina debido a tanta radiación y que pueda provocar en un momento determinado un cáncer. Eso ya no ocurre, o sea, con la nueva tecnología, ellas que ya no sientan el miedo de ir a hacerse una mamografía, ya están digitalizadas, ya no es que espérame, déjame revelar este y no te muevas y deja volverlo a repetir y antes estaba con mayor radiación y ahorita pues la verdad ya la ciencia avanza y es mucho menos la radiación. Bien, para que entonces tengamos claro que los aparatos evolucionan, los avances científicos evolucionan, el tratamiento, las formas de detectar, pues hay que tener confianza con su médico. Sí, lo que sí les quiero también mencionar es que cuando acudan a hacerse una mamografía, les mencionen a los radiólogos que cuiden su tiroides, que les pongan un protector de tiroides, que eso sí se ha observado que se puede incrementar las patologías de tiroides. Ah, ok, importante, importante saberlo. Muy bien, doctora, pues yo te agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Sabemos de tu apretada agenda y que bueno, vengas aquí a platicarnos de todo esto y sobre todo de información pues recién salida del Congreso, pues a mí me da mucho gusto el que estés aquí y sobre todo pues que puedas externarlo a todos nuestros amigos radioescuchas para que tengan información actualizada, veraz y oportuna. Si una persona necesita alguna consulta contigo, ¿a qué teléfono puede marcar? Sí, sí.